Tras la reciente pérdida de la vida de la reina Isabel II, parece que las diferencias entre sus nietos William y Harry han quedado en el pasado. Y es que recientemente pudimos ver a los nuevos príncipes de Gales, acompañados del príncipe Harry y de Meghan Markle, los duques de sus sets, caminando por las afueras del castillo de Windsor el pasado día sábado para saludar a la multitud que allí se congregó para darle el último adiós a la reina Isabel II. Y es que recordemos que el mundo entero se ha visto notablemente consternado luego de que se diera a conocer la noticia de la pérdida de la vida de la reina Isabel II, quien desafortunadamente perdió la vida el pasado día jueves. Pero lo que ha llamado notablemente la atención fue ver a estas dos parejas juntas recientemente, pues recordemos que ellos se han visto distanciados desde hace años atrás, pero ahora los vimos caminando juntos bajo los aplausos de la multitud con la cual se detuvieron largamente a conversar. No es un secreto para nadie el distanciamiento entre los hijos del nuevo rey Carlos III, distanciamiento que comenzó cuando Harry y Meghan decidieron retirarse de la monarquía el pasado año 2020 para instalarse junto a sus hijos en los Estados Unidos. Pero realmente la gran polémica en esta dinastía surgió en marzo del año 2021, cuando los conocidos duques de sus sets confiaron en una entrevista televisiva que justamente Kate Middleton había hecho llorar a Meghan, y también estuvieron revelando que en la familia real se habían encargado de segregarlos por su color de piel. Fue desde ese momento que Harry mantenía una tensa relación con su hermano William y su padre, quien también estuvo sorprendiendo recientemente cuando el pasado viernes estuvo expresando su amor por él y su esposa Meghan en lo que fue su primer discurso televisado como nuevo rey. Sin embargo, esta es la primera vez en más de un año que los dos hermanos se han visto juntos públicamente. Pues después de todo el escándalo que se generó en la familia real por la decisión de los duques de sus sets de apartarse de la monarquía a principios del año 2020, la relación entre ellos simplemente estaba completamente quebrada. Así que evidentemente la presencia de los duques de sus sets ha sorprendido recientemente a la multitud y a los medios después de que Meghan estuviese mencionando que ella luego de su boda con el príncipe Harry nunca fue bienvenida en la realeza. Sin embargo, esta reciente imagen de los dos hijos del conocido Carlos III muestran entonces cómo aparentemente pudieron quedar en el pasado estas rencillas familiares, y aparentemente asoman una posible reconciliación entre la familia real. Luego de haber vivido unos meses bastante complicados, donde el príncipe Harry y Meghan Markle parecían bastante decididos de ir en contra de la conocida familia real. Pero incluso se supo a través de una fuente del conocido palacio de Kensington, que fue el propio recién nombrado príncipe de Gales el que estuvo invitando a su hermano y a su cuñada a unirse a él y a la princesa de Gales en esta salida públicamente. Y es que recordemos que por su parte el rey Carlos III de Inglaterra estuvo otorgando el pasado día viernes los títulos de príncipe y princesa de Gales a su hijo mayor William y a su nuera Kate, y de esta forma se encargó de transmitir los títulos que anteriormente ostentaban él y su recordada esposa Diana. Así que todo indica que el amor, el respeto y la admiración que ellos sentían por su abuela la reina Isabel II ha hecho que ellos vuelvan a unirse a pesar de que ella ya no se encuentre físicamente con nosotros. Y es que no es un secreto para nadie que ambos la adoraban y siempre se lo hicieron saber.